No queríamos mucho alcohol Simplemente nos podemos verlo Nunca estuvimos muy interesados Es que simplemente nos lo vimos Cuando nosotros íbamos A veces mi tiempo Tampoco nos importó Cuando te vi igual que eso Te trataban de decirnos lo mismo Tampoco nos importó ¿Te gustaba? Si pues fuimos y... Choros Algo así Claro es más alto Pero también es más No conseguimos lugar Siempre le quise explicar Pero no Claro lo que pasa es que... Creímos que estaba bien Pero no... Ebrio Ebrio Sin nada Pasó No nos dimos cuenta Ahora al final Como que todos vamos allá Un poco más allá Tiene como una O entre nueve Cada cuanto clave Que nunca lo hay en la parada del ser Que nunca lo hay en la parada del ser No... Ese con chusmán es un maricón Es maricón weón No es que no es que sin importancia Simplemente pasó Y ahí ya Nunca ha pensado en el estremo Siempre fue como... Claro Claro Es que tú lo podías ver así Pero también es como más... Nació el otro día Pero es que el Capricorn Es que yo... 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 Yo no lo acepto Que yo weón No lo acepto No lo acepto Permiso Que ese es el programa Se volvió el loco Se volvió el... Weones se llama Como asesinar a Felipe No nos importó nunca El tema de más allá Más acá O sea Pensamos que están ahí Pero en verdad no... Está como muy bonita ahí Al respecto No sé qué Es que eso querían Tampoco weón Eso era la wey Fácil weón Enfrente a eso No es una contraobjetura Lo que pasó weón Tampoco... Me importó Chavo weón Entre comillas dejaron la puerta abierta Y... Se armó Tampoco le habíamos el problema De si era más que nada ir Yo creo que era más con eso Estar solo En revista la wey Chavo Era como condición Conciencia Algo No sé No men Igual sería lo mismo Tampoco Estaban cagados la risa Que weón Cagados Lo hubieres visto Weón De Lucas Nada Había eco Yo creo Adornando hasta el pico Las casas Weón hasta el pico Yo te digo Pasaba peor a la weón Como una señora Como padre nuestro Eso no es Esa porque Ha esperado I Люba B Mal Has mirado este puente Esto que activan Te digo El mismo, güey Curriculum fotocat... A banda le dijeron basta y se cansó Nada, pero nada que ha pasado Una, dos, tres, cuatro, cinco... Hablando de fútbol... Eran precarios pero de... De Neudona, güey, precarios de Neudona Es una que me trataba de decir Pómoda que a sube Todo No Terminado Animales... Me cansa decir... Chao No 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 Sele